Más y más Yo quiero decirte que te amo Yo quiero entregarte mi vida Mi corazón por ti está sufriendo Porque tú ya no estás conmigo De las noches sueño contigo Que tú ya eres parte de mí De las noches sueño contigo Que tú ya eres parte de mí Y como lo goza Ángela Pazá Y Rosana Pazá Y Rosana Pazá Triunfo Récord Y acá Perú Yo quiero decirte que te amo Yo quiero entregarte mi vida Mi corazón por ti está sufriendo Porque tú ya no estás conmigo De las noches sueño contigo Que tú ya eres parte de mí De las noches sueño contigo Que tú ya eres parte de mí Y en las noches sueño contigo Que tú ya eres parte de mí De las noches sueño contigo Que tú ya eres parte de mí ¡Verdad! 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 ¡Verdad!